esta me la habéis pedido muchos de vosotros y aunque recientemente me llegó una creo que os voy a mostrar la primera zamarra que tuve del tiburón y si nos alejamos un poco por aquí vemos un poquito de amarillo un poquito de verde y la camiseta de aldo sidi capa que locura ya en la bolsa es una preciosidad y esto es un cañón de camiseta creo que se puede apreciar que es una chulada además la calidad es fantástica y detalles que me encantan de las camisetas argentinas es que a excepción de este logo de capa lo demás es sublimado a excepción también del escudo que es bordado pero son camisetas que pueden usarse muy bien y las puedes lavar sin ningún temor a que se desprendan todos los logos y aquí tendríamos aldo sidi a ver si sois más originales con los equipos porque todos los que me estáis diciendo los estoy mostrando no